¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde sos? ¿En qué equipo pasaste? Bueno, yo soy de San Nicolás de Nueva Arroyo, provincia de Buenos Aires. Empecé en Belgrano, de San Nicolás. Después pasé aquí, en Mar del Plata. Dos años por la Unión de Formosa. Y bueno, ahora estoy acá. En Hispano, en Río Valle. La Unión de Formosa.